Las desgracias nunca vienen solas y a la de la sequía se ha unido ahora un incendio en el monte Yuzhi del condado central de Nantou. Debido a la lejanía y el difícil acceso de este monte y al hecho de que el incendio se declaró por la noche, los bomberos tuvieron que conformarse con instalar una línea de cortafuegos y esperar hasta esta mañana para enviar de urgencia al helicóptero cisterna. Las fuentes de agua en Taiwán son cada vez más escasas y preciosas durante este terrible periodo de sequía que vive la isla y el helicóptero cisterna sólo puede abastecerse en el lago del sol y la luna para poder apagar de urgencia este fuego que ya ha obligado a desalojar la escuela secundaria de Yuzhi y parar las clases durante al menos un día. El helicóptero ha hecho hasta 18 viajes entre el lago y el lugar del incendio, utilizando más de 36 toneladas métricas de agua, pero el intenso calor no ha hecho sino avivar el incendio. Según señalan los bomberos, la situación se ha tornado realmente terrorífica para los residentes de las inmediaciones, en especial para la escuela secundaria de Yuzhi, cuyos 113 estudiantes no podrán asistir hoy a clase. El director de la escuela ha informado de que el humo sigue impregnando el aire de toda la zona, haciendo difícil la respiración. Lo más preocupante es sin duda la falta de agua, algo que el propio lago del sol y la luna también está padeciendo y ahora la lucha contra el fuego no hará sino reducir aún más sus reservas. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.